El concejal Guillermo Cejas recordó que el convenio que otorga a la administración de los estacionamientos fue firmado por la empresa concesionaria del municipio iquiqueño durante el periodo de edilicio que encabezó la exalcaldesa Mirta Dubost y que otorgó dicha concesión por un plazo de 35 años, lo que para el concejal es un perjuicio a los intereses de Iquique. Vamos a partir de la base que este contrato con los estacionamientos lo adjudica Mirta Dubost por 35 años. Cuando llega el alcalde Soria el año 2012 al municipio de Iquique, inmediatamente trata de colocarle punto final tras un dictamen de contraloría que decía que el contrato de los estacionamientos otorgado por la empresa y por la administración Mirta Dubost no se ajustaba a derecho, por lo tanto era ilegal. Lo decía explícitamente la contraloría. El alcalde fue a la justicia, lamentablemente la justicia validó el contrato que firmó Mirta Dubost con esta empresa por 35 años porque hicieron una inversión en la Plaza Cóndel, porque cobran los estacionamientos, etc. En definitiva, desde ese entonces el municipio de Iquique comenzó de una u otra manera a los abogados a tratar de llegar a un acuerdo con la empresa, cosa que no se ha podido. Guillermo Cejas aclaró además que luego de que la justicia le diera el favor a la empresa concesionaria, esta exigió para dejar de operar en Iquique una indemnización de 13 mil millones de pesos, lo que constituye gran parte del presupuesto municipal por un año. Pero el municipio, le preguntó a la empresa, ¿qué tienen que hacer ustedes para irse a la ciudad y no cobrar más estacionamiento por 35 años, dejar la Plaza Cóndel? La empresa dijo, eso le cuesta al municipio de Iquique 13 mil millones de pesos. Cosa que el municipio no tiene en sus arcas municipales. Esa cantidad de dinero porque es una cantidad bastante considerable, que es prácticamente la mitad de un presupuesto municipal. Por lo tanto, en su minuto se pensó la opción de pedir un crédito a un banco autorizado por el Ministerio de Hacienda. Y en eso se está. Pero en estricto rigor, aquí nadie le va a tocar un peso, un peso, a la administración municipal, a las arcas municipales. La ciudad de Iquique no puede perder por este contrato injusto que firmaron en el periodo de la alcaldesa Mirta Dubot. El concejal también se refirió al argumento que esgrime el municipio para invalidar la concesión de sectores como la Plaza Cóndel o las calles del centro y que en su momento fueron presentados ante la justicia para anular el acuerdo. Se trata de la imposibilidad de concesionar bienes de uso público, lo que finalmente fue desestimado por el tribunal. Bueno, esa ha sido un poco la defensa de la administración del alcalde Soria, que no se puede cobrar dinero en un bien de uso público como son las calles de Iquique. Y en ese contexto, lamentablemente vuelvo a insistir, y esa va a ser la defensa que ahora van a llevar nuevamente a los tribunales el Departamento Jurídico del municipio de Iquique. Nosotros esperamos, por último, llegar hasta todas las instancias, defender a la ciudad como se merece ante un contrato que ha sido completamente injusto y perjudicial para cada uno de los iquiqueños. Finalmente, la edil insistió en que el municipio tiene como único objetivo en este tema la defensa del derecho que tienen todos los iquiqueños de poder acceder a estacionamientos en el sector céntrico a precios justos. También, según Cejas, se busca terminar con medidas nocivas para el desarrollo de la ciudad, como la concesión a 35 años que tiene actualmente la empresa para administrar los abarcadores del sector céntrico. Gracias por ver el video.